Bueno, en este tutorial lo que vamos a hacer es bajar esta aplicación para poder usarla acá ya la tengo en uso en este momento así que bueno, en este momento no la puedo abrir lo que vamos a hacer es bajar la aplicación se llama así Screencast Nomatic y acá vemos la página de acceso una opción que siento interesante es si lo tienen en la compu es traducional en español esto no es de Screenmatic sino que de Windows, ¿no? para poder entender nuestro idioma que nos ofrece y fíjense que dice registrar test gratis y vamos a registrarnos justamente vamos a poner un correo tenemos que revisar el correo justamente acá está el mail de validación vamos a tocar ahí y vamos a generar el primer registro para poder acceder hay que estar acá y ya nos quedamos la cuenta vamos a traducir el español vamos a descargar fíjense que acá está tiene las grabaciones estas gratis digamos tienen un máximo de 15 minutos van a tener que decir que sí y van a ir a siguiente, siguiente, siguiente hasta finalizar es muy simple yo no lo voy a hacer porque ya lo estoy usando y ya lo tengo cargado vamos a a ir ahora al inicio vamos a salir yo voy a entrar con la que debería estar utilizando en este momento quiero creer que sí nos lo guiamos y ahí está tal como yo lo tenía bueno de todas maneras lo importante es esto ¿no? es bajarse la instalación poder instalar y una vez que ya esté digamos en la máquina va a quedar así de esta forma en que lo estoy viendo ¿sí? y así bueno vamos a poder capturar la pantalla y hacer todo lo que esté capturado en pantalla por ejemplo capturar un video o sea ver un video todo lo que esté en pantalla acceder a los archivos desde su computadora ¿sí? todo lo que esté haciendo la computadora ustedes en la computadora en ese momento lo que se vea en pantalla va a ser capturado ¿sí? acá estamos directamente reproduciendo un video otro tutorial ¿no? pero podría ser cualquier cosa ¿sí? que ven en pantalla con esto ustedes si trabajan en la aplicación y no tenemos internet para pasar a otro lugar lo que hacemos es por ejemplo grabar un video de un email reproduciéndolo por ejemplo ¿sí? entonces no le va a quedar para pasar como un slide en la secuencia de plantilla a plantilla pero sí pueden tenerlo como un video o para lo que sea ¿no? es importantísimo para hacer estos tutoriales que estoy haciendo yo o para cualquier cosa digamos es importante tener algo de captura de pantalla y se puede utilizar así como es bastante sencillo digamos ya creo que con esto ha quedado bastante claro así que bueno eso es todo bueno como ven acá se está terminando de guardar el video hecho y fíjense que lo que vamos a ver ahora es tutorial de enredo bueno como pueden ver ahí estamos haciendo prácticamente un tutorial dentro del tutorial ¿por qué? ahora estoy andando con Cantasia y no con Scriptcat porque lo que quería mostrarles es cómo si no lo puedo digamos estando ya en uso es cómo se ve la aplicación cómo accedemos ¿no? accedemos así una vez que ya está para usar ponemos recorde gratuito y a partir de acá vamos a grabar ¿sí? acá están opciones que tiene la flechita ¿sí? las preferencias les dice que tienen un límite de tiempo de 15 minutos ahí está el sonido pueden inclusive habilitar los sonidos de la pantalla del ordenador o sea que además de la voz pueden grabar el sonido de la pantalla en este momento está desactivado y pueden tener la cámara la cámara digamos para verse ustedes o ambos a la vez pantalla y cámara ¿sí? graban ahí les hace este conteo inicial y les dice que ya están grabando ¿sí? acá sería extraño porque tengo grabando tanto en este momento el Camtasia como entiendo yo sí acá abajo el screen cut una especie de combinación de tutoriales para capturar pantalla vamos a frenar el el screen cut para que vean justamente como queda se detuvo digamos el conteo del video y podemos eliminarlo o podemos poner hecho cuando lo ponemos hecho lo que va a hacer es darnos dos posibilidades editar el video pero como esto no requiere un gran edición lo podemos guardar así lo puede agarrar como YouTube se puede guardar acá en Escritmatic o lo más lo más usual digamos es guardarlo como un archivo de video así les da las características en MP4 se ve bastante bien en este caso lo va a guardar en el desktop en el escritorio de la máquina y al poner publicar se empieza a grabar y genera un nuevo archivo hecho y si vamos a ver estamos viendo como en espejo grabación de gracias bueno eso es todo para ahora creo que con eso ya tiene para para poder bajarse el screencast descargarlo en la compu trabajarlo fíjense que el video el audio no es de lo mejor digamos si se interrumpe inclusive pasa con el Camtasia también por eso los picos y subidas de volumen de audio de voz que por ahí suben y se está escuchando bien y el golpe se baja y hace picos bueno eso no si tuviéramos un micrófono externo para enchufar en la máquina solucioneríamos bastante esa cuestión con el sonido de la computadora bueno pasa un poco esto bueno eso es todo por el momento entonces